Aumenta el número de víctimas de Israel en Gaza y el Líbano. Son al menos 38 los muertos por un ataque aéreo este viernes en Yanyunis, a 20 kilómetros de la frontera egipcia. Tan solo uno de la serie de ataques masivos sufridos durante la noche del jueves en Gaza. En la madrugada de este viernes, las fuerzas israelíes atacaron una escuela, así como casas en el campo de refugiados de Yabalía. Soldados de Israel asaltaron el hospital Kamal Atwan en el norte de la franja. Obligaron a desalojar a los pacientes. Israel mató a tres periodistas que cubrían los ataques en Líbano. Bombardearon la casa de los informadores en la ciudad libanesa de Hasbaya, al sur del país. El gobierno del Líbano ha calificado el ataque de crimen de guerra de Israel. Otros tres periodistas también resultaron heridos por el mismo ataque. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el primer ministro interino del Líbano, Nayib Mikati, en Londres, después de un viaje a Oriente Medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!